Hola, estamos Estamos aquí nuevos en Fuertaventura, restaurante Masala, que abrimos a la 1 de la tarde hasta 12 de la noche y tenemos comida india típico, auténtico y estoy seguro que no va a encontrar la comida india más típica de aquí y está abierto todos los días, en festivo y todo, celebramos el cumpleaños, fiestas, lo que sea. Bienvenido a todos. ¡Gracias!